Una de las apuestas de la administración es la reingeniería de rutas, para garantizar que las rutas respondan realmente a las necesidades de los usuarios. Durante todo este año se han venido analizando sus comportamientos y se ha venido haciendo esa reingeniería. Este probablemente es uno de los cambios más grandes que se hacen en Transmilenio en los últimos 17 años. Y es por eso que estamos todo el gabinete acompañando a la organización de Transmilenio en nombre del alcalde Enrique Peñalosa para transmitirle a los ciudadanos y a los usuarios este gran cambio. Muy bien porque el trayecto va a ser más corto y va a ser más rápido de que se movilicen los vehículos, los Transmilenio, los buses se movilicen más rápido. Lo importante es que hayan cambios y no haya tanta congestión y manden más seguidos porque somos muchos, muchos habitantes. De eso se trata, que hagamos un cambio para verificar si ese cambio realmente nos funciona. Pues que de verdad haya, digamos, más nobilidad. Menos con el servicio porque a veces se empuda y como va a cambiar. Implementar cambios es bueno, pero mientras que uno coge, como se dice, la vaina otra vez, pues es difícil para todos. Pero de todas formas, pues, yo creo que los cambios son buenos de todas maneras. Los cambios en Transmilenio ya se están viendo. La prioridad de la administración del alcalde Enrique Peñalosa es que la calidad en el servicio en Transmilenio mejore.